La Fundación Ramiro García con el patrocinio de la Plaza de la Óptica y del Centro Óptico Americano continúa con su programa humanitario Salud Visual para Todos, implementado en iglesias y cuerpos de bomberos del país. Esta vez le tocó a las provincias Santiago, La Vega, San Francisco y San Pedro de Macorís, Ato Mayor y Mahó Valverde, donde impactó de manera positiva 19 iglesias durante toda esta semana. El presidente de la fundación que lleva su nombre informó que estos operativos llegan a todos no importando razas, credos religiosos ni afiliación política porque nació en el corazón de Dios. Para Objetivo 5, Andreina Hernández.